García Vilchis exhibe a periodistas por exagerar los hechos violentos en el país. Ricardo Alexander Márquez, Antonio Aranda, Sergio Sarmiento, Sergio Negrete Cárdenas, Mario Maldonado, Ricardo Alemán, el expresidente Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, los senadores del Partido Acción Nacional, también Santiago Krill, Jorge Alemán. Incluso acusó al periodista Ricardo Alemán de ser parte de esta campaña. Ahí lo ven, que se parece mucho al argumento de Ricardo Alemán, publica en su Twitter, última hora, extra, extra, me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, fue ordenado por López Obrador a sus alisados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO, ¿lo dudan? En fin, por último, todo esto forma parte de una campaña para influir en la percepción del pueblo, pero la mayoría de la gente ya no se deja manipular. Este país ya cambió, menos la oposición conservadora, que bueno, esa ya no tiene remedio. Y aquí se lo dejamos. Hasta aquí la sección de hoy.